Mira que loco que querés, el turro que me fumé Mira que loco que querés, yo no sé qué puedo hacer Desde que no estás conmigo todo el día tomo vino y no puedo dejar de Tu mancha, tu vieja no me respeta porque yo no soy carita que se vaya a lavar Desde que no estás conmigo todo el día tomo vino y no puedo dejar de Tu mancha, tu vieja no me respeta porque yo no soy carita que se vaya a lavar Mira que loco que querés, el turro que me fumé Mira que loco que querés, yo no sé qué puedo hacer Me la puso refumado, todo el día intoxicado por tu amor Mira como me ha peinado, si no me mata la droga me mata tu amor ¡Vamos!